Con pancartas y lemas a favor de la libertad, cientos de caraqueños homenajearon a quienes han muerto en las protestas contra el gobierno venezolano y alzaron una vez más sus voces en contra de las elecciones celebradas este domingo para la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el régimen. Personas de todas las edades con banderas nacionales y pancartas contra el presidente Nicolás Maduro jalearon a los diputados opositores que tomaron la palabra e invitaron a proseguir en las calles las protestas contra el gobierno y la constituyente, vista por sus detractores como un intento de consolidar una dictadura en el país. Con la energía que le caracteriza, el diputado Juan Requesens aseguró que la oposición venezolana seguirá protestando. La manifestación convocada por la oposición tuvo lugar en uno de los bastiones del antichavismo en el este de Caracas y honraba la memoria de los 121 muertos en los casi cuatro meses de protestas contra el gobierno. La elección de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado domingo en medio de protestas dejó un saldo de 10 muertos según la Fiscalía y 14 según la Alianza Opositora Mesa de la Unidad Democrática, con lo que la cifra de fallecidos asciende a 121 desde que el pasado primero de abril se iniciaron las manifestaciones a favor y en contra del gobierno.